Habla conmigo la Biblia En Primera de Samuel Capítulo 17 Y vamos a leer el verso 44, 45, 46 y 47 Primera de Samuel 17 Una cita muy conocida de todos Hemos oído esa historia muchas veces La vamos a usar como plataforma Para la escuela dominical de esta mañana Primera de Samuel 17 Leemos el verso 44, 45, 46 y 47 ¿Estamos listos hermanos? Gloria al Señor Leamos la palabra Dice dijo luego al filisteo a David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Verso 46 Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel 47 dice Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y Él os entregará en nuestras manos Gloria a Dios Gloria al Señor Hermosa La declaración de la palabra Padre te doy gracias en esta mañana Por darme el privilegio de compartir la palabra Con tu pueblo Con tu iglesia Con tus hijos Con tus santos Con tus redimidos Señor Con esta iglesia Padre Te doy gracias Y te pido Señor que me des esa palabra Que tú puedas escuchar esta mañana Señor Lo que quieres oír Y que tu pueblo sea bendecido Señor A través de tu palabra Y que tu palabra no vuelva vacía Sino que haga aquello por la cual tú la envías En Cristo Jesús Amén Déselo al Señor fuerte y se sienta Gloria 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 A Dios Gracias Señor Esta mañana voy a compartir con ustedes Un tema que me gusta mucho Lo he puesto en práctica muchas veces Y se titula El poder de la confesión A ver dígalo conmigo El poder De la confesión Cuantos creen que lo que hablamos Tiene poder La Biblia literalmente nos dice Que el poder de la vida y de la muerte Esta en lo que hablamos En lo que nosotros decimos Entonces tenemos que tener mucho cuidado En lo que nosotros hablamos En lo que nosotros decimos O en el poder de la confesión De la palabra hablada De nuestra boca Entonces el titulo es El poder de la confesión En que pensamos cuando hablamos de confesión La primera reacción La primera reacción acerca de esta palabra Es confesar o admitir algo Pero Siempre hay un pero Sin embargo Cuando estamos confesando algo Pronunciando palabras con nuestra voz De acuerdo a la palabra de Dios De acuerdo a la palabra de Dios Estamos poniendo en movimiento La fe y el poder de Dios Diga conmigo Gloria a Dios La fe y el poder de Dios Por ejemplo hermanos Cuantos dicen Por ejemplo Cuantos dicen Yo voy a vivir muchos años Eh Nomás el pastor Cuantos dicen Yo voy a vivir muchos años Cuantos han dicho eso alguna vez Le ha puesto usted límites a la edad 90 100 110 113 No No podemos Nosotros hacer una declaración Poniéndole límites a Dios Porque Dios es soberano Mire le voy a enseñar Una familia Que confesó Que viviría muchos años Le voy a pedir a los muchachos Que me pongan un video Póngale atención a esto Una familia Que confesó Que iba a vivir muchos años El más joven tiene 90 El más adulto Tiene 113 Lo cree Vamos a poner ese video Muchachos Por allá Nicolás Póngale atención a esto El poder De la confesión Lo que nosotros Confesamos Empezamos Miren nomás No en sillas de ruedas Caminando 113 109 108 Están vivos Están vivos Viven en España La familia Pérez 97 96 95 94 94 94 Miren como vienen Los más jóvenes Los más muchachos Que vienen atrás 93 Los más pollitos 92 Miren 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 como vienen 92 91 90 Dele gloria a Dios hermano Mire, mire, mire El poder de la confesión Están entrando a un lugar No sé si es una iglesia Son cristianos ellos Entonces digan conmigo Esta mañana Así se puede Yo creía que nada más Iba a llegar a 60 A 70 No mi hermano No le ponga límites a Dios Usted y yo Podemos llegar hasta donde Dios quiera Pero usted y yo Tenemos que hablar Confesar Confesar Una buena confesión Ay pastor Ya estoy enfermo Tengo 40 años No se preocupe Tenemos un médico Que sana todas nuestras dolencias Tenemos a un Dios poderoso Que tiene cuidado De nuestra salud Gloria a Dios Gloria al Señor El poder de la confesión La familia Pérez de España Desde el comienzo Desde el comienzo De la creación Dios nos muestra La importancia Del poder De lo que hablamos De lo que decimos El poder de la palabra hablada La Biblia La Biblia es la palabra de Dios Cuanto creen eso La Biblia es la palabra de Dios La Biblia nos habla Desde el principio Enseñándonos sobre el poder De la palabra Sobre el poder de la confesión De lo que nosotros decimos De lo que nosotros hablamos Desde el primer capítulo De la Biblia Nos empieza a hablar Que hay un poder En la palabra Génesis 1.3 Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Dios habló Génesis 1.6 Luego dijo Dios Hay expansión En medio de las aguas Y separen las aguas De las aguas Y así fue Verso 9 Dijo también Dios Júntese las aguas Que están debajo De los cielos En un lugar Y descubraselo seco Y fue así Génesis 1.11 Después dijo Dios Produzca en la tierra Hierba verde Hierba que de semilla Albo que de fruto Que de fruto Según su género Según su semilla Que tiene él Sobre la tierra Y fue así Verso 14 Dijo luego Dios Hay alumbreras En la expansión De los cielos Para separar El día de la noche Y sirvan de señales Para las estaciones Para días y años Y así fue El verso 20 Capítulo 1 Digo desde el principio Dios está poniendo En práctica El poder de la palabra El 20 dice Produzcan las aguas Seres vivientes Y aves que vuelen Sobre la tierra En la abierta expansión De los cielos Y así fue Verso 24 Luego dijo Dios Produzca la tierra Seres vivientes Según su género Bestias Y serpientes Y animales de la tierra Según su especie Y fue así Todo comienza Con el poder De la palabra El poder creativo De la confesión De la palabra Todo tiene inicio Todo comienza ahí Desde ahí Tiene un comienzo Un inicio Dios quiere Que entendamos Que hay poder En la confesión De la palabra Eso se tiene que entender Por medio de la fe Hermano Esto no hay que cuestionarlo Esto hay que creerlo Por medio de la fe Usted nunca cuestione A Dios hermano Siga las instrucciones De Dios Y Dios no le va a fallar No se va a extabiar No se va a perder No, no Mi hermano Usted va directamente Al cielo Se sigue las instrucciones Del Señor Dele la gloria a Dios Esta mañana Tenemos que entender Que esto es por medio De la fe Hebreos capítulo 3 Capítulo 11 Verso 3 dice Por la fe Entendemos Diga conmigo Entiendo Dígalo conmigo Entiendo Por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Para poder entender Dios puso en nosotros La mente de Cristo Hermano Estas cosas No se pueden Razonar Con la lógica Las personas Allá afuera Incrédulas Las personas Ateas No van a creer Esto Pero usted Como hijo De Dios Usted que sabe Que hay un Dios Que nos hizo Y estamos aquí Por su voluntad Y tenemos un propósito Para estar aquí En este mundo Usted y yo Tenemos que entender Que estas cosas Son por medio De la fe Por medio De la fe Se hizo este universo De lo que no se veía Eso habla La palabra del Señor Pero para eso Tenemos que tener La mente de Cristo En nosotros Cuanto tienen a Cristo En su corazón Dice la Biblia Que los que tenemos A Cristo En el corazón Tenemos la mente De Cristo Miren lo que dice La palabra Primera de Corintios Dos dieciséis Porque ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros Tenemos La mente De Cristo Yo quiero que lo diga Conmigo Mas nosotros Tenemos La mente De Cristo Si lo cree De la gloria a Dios Tenemos La mente De Cristo Pensamos como Cristo Miramos la necesidad Donde tenemos Oramos por las personas Tenemos la mente De Cristo Y Cristo Estaba lleno De fe Vino del cielo Lleno de gracia Lleno de fe Toda la autoridad De Dios Estaba sobre él No hay nada Más grande Que Jesucristo Él es el Señor De señores Él es el Rey De reyes Él es el único El único camino Que nos lleva al cielo El que salva El que perdona El que nos hace De bien nuestra boca El que nos rejuvenece Como el águila Jesucristo Nuestro Señor Él es el autor Y consumador De la fe Gloria al Señor Pero tenemos Que entender Que esto es Por medio de la fe Por la fe Entendemos Que el universo Fue constituido De lo que no se veía Ahora se mira Gloria a Dios Por la fe Todo esto es por la fe Tenemos que entender Tenemos que entender No razonar Sino que entender Lo que Dios dice Porque quien conoció La mente del Señor Quien le instruirá Mas nosotros Tenemos la mente De Cristo Gloria a Dios Entonces es muy importante El poder que hay En la confesión Lo que usted dice Lo que yo hablo Lo que nosotros decimos No quiero contar esto Porque me duele mucho Que muchas personas Subestiman a sus hijos Y les ponen malos Sobres en nombres No vas a servir No vas a servir Para nada Nunca vas a ser Un buen hombre En la vida Te vas a casar Con una que no trae zapatos Y la gente dice Cosas así Pero hay poder Hay poder En lo que se está hablando Y lo hemos visto En muchas ocasiones Como muchas veces Esas palabras proféticas Que muchas veces Los padres Quizá ignorando Hablan a sus hijos Y los maldicen Con su boca Y dicen palabras Y confiesan palabras Negativas Que suceden en el futuro Luego en la familia Pero nosotros no Diga yo no Porque yo tengo La mente de Cristo Gloria al Señor Yo no ¿Por qué no creer Entonces En ese poder De la confesión En ese poder De la palabra ¿Cuántos son salvos aquí? A ver Levanten la mano Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Por qué creen Que son salvos? ¿Están seguros? ¿Cuántos de verdad Creen que son salvos? ¿Por qué? Porque un día Dijimos la palabra Confesando Pidiéndole a Dios Perdón por nuestros pecados Y recibiendo Automáticamente Por medio de la confesión La salvación De nuestra alma Para un día Entrar al cielo Déselo fuerte al Señor Somos salvos Por medio de la confesión Confesamos la palabra Creímos la palabra Recibimos a Cristo Nuestro corazón Por medio de la palabra Por la confesión Un día Confesamos nuestros pecados Y ahora por medio de la fe Somos salvos A través de la confesión De esa palabra Porque creímos A esa palabra Pablo Pablo era bien Bien Estaba bien Conectado Con el Espíritu Santo Y él escribía Unas cartas Bien profundas A la iglesia de Roma Y esto lo hemos Escuchado en muchas ocasiones Romanos 10 Verso 8 al 10 Más que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe que predicamos Que está cerca de nosotros Se lo lee otra vez Más que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe que predicamos Le dice el apóstol Pablo A la iglesia de Roma Que está cerca de nosotros La palabra Todos nosotros Conocemos la Biblia Leemos la Biblia Cerca de nosotros Está la palabra La palabra La palabra La podemos leer La podemos volver a leer La podemos leer tres veces Y nada va a pasar Pero en el momento Que usted confiese la palabra Algo se activa Algo comienza a suceder Algo comienza a pasar O sea que leer No sucede nada Podemos leer la Biblia Como cualquier libro Y nada va a pasar Pero el día Que usted lea la palabra Y la confiese Y la hable Y la ponga por obra Entonces esa palabra Cobra vida Y usted y yo Vemos la gloria de Dios Y recibimos el milagro Por medio de la fe Gloria a Dios Oh gloria al Señor Cerca de ti Está la palabra ¿Dónde está? En tu boca Y en tu corazón Aquí En nuestra boca En nuestro corazón Cerca de ti Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe que predicamos Está cerca de nosotros La palabra Está en tu boca Está en tu corazón ¿Qué clase de palabra ¿Qué clase de palabra es esa? Es la palabra De fe Gloria a Dios Mire pongan ese verso Allá arriba Para poder entender bien Romanos 10 Del 8 Capítulo Capítulo 10 Verso 8 Mire lo que dice Mire Más que dice Cerca de ti Está la palabra Está cerquita contigo En tu boca Y en tu corazón Mire que tan cerca Está en la boca Y aquí en el corazón La traemos con nosotros Tenemos la mente de Cristo Tenemos la palabra Del Señor Cerca Está la palabra ¿Y qué palabra es esa? Es la palabra De fe hermano La que activa La poderosa mano De Dios Porque la fe Es lo que mueve La mano de Dios Usted actúa en fe Y usted va a ver La gloria del Señor Es bien clara la palabra El verso 9 Que si confesares con tu boca Que si hablamos Confesamos Con nuestra boca Así dice Que Jesús es el Señor Y luego dice Y creyeras en tu corazón Que Dios lo levantó De los muertos ¿Qué pasa? Será salvo Eso lo dice Dios Hermano Estamos repitiendo Lo que Dios dice En su palabra Estamos repitiendo Lo que Dios ya dijo Que si confesares Con tu boca Si hablamos la palabra Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Entonces eres salvo Si crees Por medio de la fe Y guardas esa palabra En tu corazón Y la crees Entonces la confesamos Y somos salvos Dele gloria a Dios Esto es maravilloso Dios es bueno Que si confesamos Hay que decirla Hay que hablarla Hay que ponerla en obra Si Y si decimos Que Jesús es el Señor Automáticamente Estamos reconociendo Su poder Y su señorío Y al reconocer El poder Y el señorío De Jesucristo Automáticamente Estamos abriendo La puerta del corazón Para que entre Jesús A nuestro corazón Y viva siempre En ese corazón Hasta que lleguemos Al cielo Entonces viviremos Una eternidad Con el Que hay que decir Que Jesús Es el Señor Hay que creer En el corazón Y entonces somos salvos Esto no es algo Mágico hermanos No, 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 no No hay nada místico Aquí hermano No hay nada misterioso Pero es necesario Que las palabras Salgan de acá De lo más profundo Del corazón Con una fe Que toque El mismo corazón De Dios Y nosotros activamos Por medio de la fe Las promesas del Señor Gloria A Dios Gloria al Señor Luego dice el 10 Porque con el corazón Se cree ¿Con qué se cree hermano? Con la mente Hay gente que cree Con la mente Y cuando sale de aquí Hace otras cosas Que no le agradan Al Señor Porque no está creyendo Con su corazón Hay que creer De acá De adentro hermano De lo más profundo De nuestro ser El corazón Es el asiento De todas nuestras emociones La voluntad De la mente No tengo Juntas De todo corazón De la confesión Voy a pasar Voy a pasar Y me van a dar la licencia Y usted va Y de carrerita Leí las palabras No se sorprende Y no sabe ni como lo hizo Pero usted lo hizo Y le dan su licencia Gloria a Dios Gloria al Señor Usted lo hizo Porque creyó Y confesó la palabra Mire Esto me recuerda La historia de Jesucristo Cuando iban a otro lado Iban navegando por el mar Y se levantó Una gran tempestad Y empezaron a gritar Todos asustados Pero Jesús había dicho Que iban a ir A la otra orilla Y cuando Jesús dice Que van a ir al otro día Es porque van a ir A la otra orilla No le hace Que se levanten tempestades No le hace Que se levanten tormentas No le hace Que las olas Quieran unir La embarcación Usted va a llegar Al otro lado Porque Jesús lo dijo Dele gloria a Dios Si queremos ver La gloria de Dios Tenemos que creer Con nuestro corazón No podemos Derrotar a nuestro enemigo Con la boca cerrada A Dios no hay que hacerle señas A Dios hay que hablarle Si A Dios hay que hablarle Con nuestra boca Con nuestra confesión Hay que hablar con Dios De acuerdo a la palabra Palabras positivas Palabras positivas No palabras negativas Señor yo no sé Si tú me vas a sanar El Señor no lo va a sanar Yo sé que tú tienes Poder para sanarme El Señor lo va a sanar Gloria a Dios Dele gloria a Dios Porque hay poder En la palabra Pero no podemos derrotar Pero no podemos derrotar Pero no podemos derrotar A nuestro enemigo Si no hablamos Si no confesamos Si no decimos La palabra Tenemos que hablar La palabra Esa palabra poderosa No sé por qué El tiempo se va Tan rápido Hermano Cuando David Se estaba preparando Para luchar Con el gigante Contra el gigante Corrió hacia él Confesando en voz alta Lo que él creía Él creía Con todo su corazón Que iba a vencer a Goliat Y él dijo Hoy mismo el Señor Lo entregará en mis manos Gloria al Señor Hoy mismo mi enemigo Dios lo va a entregar En mis manos Gloria a Dios El apóstol Pablo Dice en su carta A la iglesia de Corinto Que hay que creer Y que hay que declarar Lo que creemos Dice Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 13 Y versículo 14 Segunda de Corintios 4 Verso 13 Y verso 14 Dice el 13 Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito ¿Qué cosa dice ahí? ¿Qué cosa dice aquí? Creí Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito Creí Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Por lo cual También hablamos ¿Cuántos pueden Decir eso conmigo? Nosotros también Nosotros también creemos Por lo cual También hablamos Dele gloria a Dios También confesamos También recitamos La palabra También decimos Esa palabra Pero teniendo Entonces es muy importante Lo que hablamos Lo que hablamos Lo que decimos Lo que usted Lo que usted confiese Lo que usted Hable Si Esa confesión De lo que sale De nuestra boca Es importantísima Hermano En la vida Del creyente En la vida Del cristiano El doctor El doctor Muy serio Le da la mala noticia Tiene cáncer Y usted Se queda mirando Al doctor Y usted No le dice nada Por no faltarle Respeto al doctor Y usted dice Bueno eso es lo que Dices tú Falta lo que dice Dios Si Yo creo en un Dios Que sana cáncer Yo creo en un Dios Que hace milagros Yo creo en un Dios Que sana la bucemia Yo creo en un Dios Que sana el SIDA Yo creo en un Dios Todo poderoso Que sana lo imposible El Dios de los imposibles Es nuestro Señor Jesucristo Dele la gloria A nuestro Señor Jesucristo Porque en el hay Todo poder Y toda autoridad Y todo se tiene que doblar Toda rodilla Se tiene que doblar Se llama enfermedad Se llama miseria Se llama como se llame Se tiene que doblar Ante la presencia De nuestro poderoso Señor Jesucristo Gloria a Dios Un ejemplo bien claro Que hablemos De lo que creemos Que confesemos La palabra Con poder Autoridad O sea El poder de la confesión Un ejemplo bien claro Es la historia Que leí al comienzo Aquí en el capítulo 17 Hermanos Leímos Primera de Samuel 17 Del 44 al 47 Mire lo que dice esto Póngale atención Esto es bien interesante Solamente Para corroborar El tema de esta mañana Del poder de la confesión Mire Verso 44 Capítulo 17 De primera de Samuel Lo tenemos Dijo luego El filisteo A David Quien habló aquí Goliat El gigante Dijo luego El filisteo A David Ven a mi Y daré tu carne A las aves del cielo Y a las bestias Del campo Parece que David Estaba sordo No escuchó Lo que dijo el gigante Ahora miren quien habla Verso 45 Entonces Dijo David Al filisteo Tú vienes a mi Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Mire las palabras De David Y mire las palabras De Goliat Los dos están hablando Los dos están diciendo Palabras Pero mire la palabra Que sale del corazón De un hombre Que creía en Dios De David Dice entonces Dijo David Al filisteo Tú vienes a mi Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Y luego sigue diciendo David Jehová te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy Los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá que hay Dios En Israel El 47 dice Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva Con espada Y con lanza Porque de Jehová En la batalla Y él los entregará En nuestras manos Los dos hablaron Ponle atención A esto Ponle atención Los dos hablaron Habló el gigante Y habló David Las palabras del gigante Eran Yo confío en mis fuerzas Yo confío en mis armas Yo Dependo de mi destreza Militar Y de mi estatura Por lo tanto Su confesión Hasta ahí llegaba Puras palabras Meras palabras Sin embargo Por otro lado David Dependía de Dios Entonces dijo David Al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo A ti en el nombre De quien va De los ejércitos Primero que nada Primero que nada David no muestra Su dependencia En Dios David no dependía De su fuerza No dependía De su onda De la piedrita O de las armas No dependía De nada Él dependía De Dios Cuando tú Dependes De Dios Hermano Estás hablando Palabra de Dios Dele gloria a Dios Esta mañana David dependía De Dios David nos muestra Su fe Y su confianza En Dios David sabía Que el gigante Aquel Estaba provocando A Dios David sabía Que Goliat Estaba provocando A Dios Luego David Comenzó a usar El poder De la confesión Interesante Ponga la atención David empezó A usar El poder De la confesión El poder De la palabra Verso que sigue Que dice Jehová El verso que sigue Jehová Te entregará Mire lo que está diciendo David Todavía no Todavía no se estaban Peleando Se estaban enfrentando Estaban frente a frente Mire lo que dice David La palabra de confesión Jehová Te entregará Hoy En mi mano El pastorcito El jovencito Aquel que menospreció Goliat Aquel gigante Estaba frente a él Y mire lo que está Diciendo Este jovencito Jehová Te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Número dos Y yo te venceré Y luego le dice Y te voy a cortar La cabeza Todavía no pasaba Nada hermano Ni siquiera espada Traía David ¿De qué estaba Hablando David Hermano Estaba loco Este hombre No hermano Él estaba basado En la confesión De la palabra No traía espada Ya estaba diciendo Que le iba a cortar La cabeza Miren la fe Hermano Miren lo que La importancia De la confesión De lo que nosotros Hablamos O de lo que nosotros Decimos A Jehová Te entregará Hoy en mi mano B Yo te venceré C Yo te cortaré La cabeza D Y daré hoy Los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra De Y toda la tierra Sabrá que hay Dios En Israel Gloria a Dios Gloria a Dios Dele gloria a Dios Este versículo Miren, miren, miren Jehová te entregará Hoy en mi mano Yo te venceré Te voy a cortar La cabeza Y daré hoy Los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá Que hay Dios En Israel Todo Enemigo De nosotros Tiene que saber Que hay Dios En nuestro corazón Que hay el poder De Cristo En nosotros Que estamos protegidos Por un Dios Que nos guarda Y nos ama Gloria al Señor Luego David Confiesa algo más Él confiesa Que no es su batalla No es su lucha No es su contienda No Él confiesa Que la guerra Es de Dios Hermano Cuando tú hables La palabra Cuando tú confiesas La palabra Tienes que reconocer Que la batalla No es tuya En la pelea No es tuya El pleito No es contigo El pleito Es con Dios Aquel hombre Estaba Estaba Insultando A Dios Al escuadrón De los cielos Y David Toma autoridad Y David Empieza a confesar La palabra Yo voy a hacer Esto contigo Yo me quedé Leyendo Mucho Mucho rato Este versículo Hermano Él está diciendo Yo te voy a cortar La cabeza No traía espada Fíjese como Estaba hablando Él lo estaba viendo Tirado en el suelo Y con la misma espada Del gigante Él iba a cortar La cabeza Gloria al Señor Cuando usted mira Lo que no se ve Cuando usted actúa Viendo lo que no se ve Creyendo en su corazón Que Dios le va a dar La victoria Y sabrá Toda esta congregación Que Jehová Nos salva Con espada Y con lanza Porque de Jehová En la batalla Y Él Os entregará En nuestras manos Cada vez Que tengamos Luchas Que vengan A nuestra vida Acuérdese De usar la palabra Confiese la palabra Y acuérdese Que no es su batalla No es su lucha No es su guerra Es la guerra de Dios Déselo al Señor Porque Dios Pelea por nosotros Dios pelea Por nosotros Gloria al Señor Ya se me acabó el tiempo Son las once Pero quiero concluir Diciendo esto ¿Por qué no usamos Entonces la palabra? Como dicen los de Guatemala Así pues Usemos la palabra Hermanos Usemos esa palabra Confesemos esa palabra Todos los días Este día Voy a tener la victoria Usted se levanta Creyendo Que Dios va con usted Que Dios está En su corazón Usted se levanta Creyendo Y usted habla La palabra Usted recita La palabra Ningún La necesidad Tendrán Los hijos del Señor El Dios de los cielos Nos sustentará Él nos llevará De gloria en gloria Él nos subirá A la peña Él estará con nosotros En las buenas Y en las malas No nos dejará solos La palabra La palabra La palabra Dice Jeremías 23 29 ¿No es acaso Mi palabra Como fuego Y como martillo Que pulveriza la roca? Afirma el Señor La palabra La palabra de Dios Es como fuego Como martillo Que quiebra la roca Que pulveriza Oiga Esa palabra de Dios Tiene poder Hay que confesarla Hay que recitarla Hay que decirla Hay que hablarla Todos los días Porque es por medio De la palabra Que nosotros El pueblo de Dios Nos movemos No nos movemos Por las noticias que dan No nos movemos Por lo que dice El presidente de esta nación Nos movemos Porque la palabra La palabra Esa confesión diaria De la palabra Tiene que salir De nuestra boca Porque por medio De la palabra Nosotros vamos a tener La victoria No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de su boca Gloria a Dios Dele la gloria al Señor La palabra No es acaso Mi palabra Es como fuego Y como martillo Que pulveriza la roca Deuteronomio Con esto termino Capítulo 30 Verso 14 Dice Porque es Muy cerca De ti De ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Para que la cumplas Para que la pongas Por obra Para que la digas Para que la recites La confesión De la palabra Es tan importante Hermano Que cambia la situación Hermano Yo estuve mucho tiempo Ahí en el hospital Mirando como Unas personas Estaban tan deprimidas Que ya no sabían nada Ni querían saber nada De nada Estaban ya Habían perdido la esperanza Y usted va con la frente En alto Sabiendo que hay esperanza Mientras que uno cree En un Dios fuerte Y poderoso Uno sabe que hay esperanza Uno sabe que si se puede Si se puede Si se puede La familia Pérez Confesó Que van a vivir Muchos años 113 Gloria a Dios Gloria al Señor Cerca de ti Aquí está la palabra En tu boca Y en tu corazón Para que la cumpla Póngase de pie Esta mañana Gloria al Señor Gracias Señor Cantemos el canto Que cantamos siempre Y luego vamos a tomar La santa cena Gracias Señor Gracias Señor Dele gloria a Dios Esta mañana Por su palabra La palabra de Dios No vuelve vacía La confesión de la palabra Tiene poder Hay autoridad En la confesión De la palabra Créala Créala Esta mañana Gracias Señor